¿Qué es la actitud para enfrentar problemas y cómo lo solucionan? Esa mentalidad de alguien que diagnostica una situación y se anima a buscar soluciones, me parece que en la industria de la tecnología está abierto a que eso suceda. Mi nombre es Juan Humaran, soy administrador de empresas. Hace 20 años que trabajo en la industria de la tecnología. Es una industria súper desafiante, cambiante, que da lugar a gente que provenga de diferentes ámbitos y de diferentes formaciones. Así lo podemos ver dentro de Arbusta, que incorpora gente que no tiene experiencia previa, y lo incorpora, y lo capacita, y muestra que es posible. La hipótesis más fuerte del modelo de Arbusta dice, estas personas están buscando esas oportunidades, quieren progresar del lugar donde están hoy, tienen la actitud correcta, solamente que no está siendo mirado. Hace falta en la industria del software que si se lo gestiona, se lo identifica, se lo acompaña, se lo capacita, ahí se puede brindar ese servicio de calidad. Hoy Arbusta cuenta con 300 personas distribuidas en cuatro ciudades. Buenos Aires, Rosario, Medellín y la última incorporación, que justamente hoy empieza la operación, que es en Montevideo, en Uruguay. Arbusta entra en ese diálogo, en esa agenda de transformación digital de las empresas, y ofrecemos cómo esos desarrollos digitales están siendo entregados al mercado, cómo llegan a sus clientes. Entonces te empezás a trabajar en aseguramiento de calidad. He pasado por algunos proyectos, algunos que han sido startups que no han pasado a su siguiente fase, y algún otro que sí ha pasado a una fase de mayor madurez, como en el caso de Loban, donde estuve 15 años desde su inicio, y durante 15 años haciendo una cantidad infinita de actividades en diferentes partes del mundo, y donde me ha dado una experiencia y una visión de que desde Argentina, en principio, se puede reclutar ese talento que se demanda globalmente. Y ahora, en estos últimos 15 meses de mi experiencia de Arbusta, vuelvo a probar que ese mismo talento, incluso hay un talento que no estaba mirado, que se incorpora a la industria, sigue siendo igual de demandado globalmente, y eso me pone muy contento.